bienvenidos a que a este bonito día colorado hace un sol espléndido en la caverna la verdad es que el sol está bastante lúcido lúcido vamos voy a dejar la estamos en lo vamos a seguir la campaña de el asco de en el zarión ascoas de en el zarión del zarión del zarío en el zarión vamos a seguir la campaña de las ascuas capítulo 4 el acuerdo antiguo a ver qué a ver qué pasa hay que esto hay que terminarlo ya no podemos seguir dejándolo estar así que vamos a seguir un segundo voy a asegurarme de que el micro tenga voz porque hubo un vídeo que no tuvo voz fue fantástica y vamos a ver si has acabado de hacerle la pelota al socio de visión me gustaría tratar asuntos más urgentes nuestro cometido principal sigue siendo localizar a firak no podemos postergar más este asunto he descubierto una enorme caldera en el extremo occidental de zaralek si firak sigue aquí lo más lógico es que esa zona volcánica sea su escondite nos vemos allí para hacer lo que debemos hacer soy el futuro del mundo reúnete con nosotros fuera de la caldera a dalí si mis sospechas son correctas tendremos que ser sigilosos e visión creo que lo más aconsejable es que vayáis vosotros dos no hace falta involucrar a nadie más supongo que es lo mejor supondremos que es lo mejor ellos hacen tp a mí me toca ir volando como un imbécil lo típico bueno está cerca a 900 metros a esta velocidad es un paseita se acerca a la baliza central y está bloqueando la luz así no hay que derribarlas desde el aire no eso son diarias yo no las quiero hacer estamos en campaña ah que... cuanto más avanzaba más oía los susurros saberían estás bien no tienes buen aspecto hago lo que puedo he lidiado con la llamada oscura toda la vida creí que con la caída de enzo desaparecería pero el mal siempre perdura háblame has encontrado el camino hasta aquí bien aún no hemos visto a firak pero sí que hay jaradín muchos mi regreso era del todo crucial no esperaba encontrar jaradín por aquí aunque no me sorprende las leyendas cuentan que sus ancianos duermen bajo tierra es lógico que algunos se adentren en las profundidades para buscarlos sus fuerzas protegen férreamente esta zona exterior reconozco la magia que usan para los exploradores se llama visión lejana y para usarla se sirven de los tótems cercanos he visto un tótem más grande en lo alto de la torre que hay cerca si descubres cómo activarlo podemos usarlo para explorar la caldera desde lejos debemos superar nuestro evisión exploremos la caldera mientras se encarga de los jaradín mientras no vayamos de cabeza al peligro si ya me ocupo yo de todo como siempre no te preocupes vale hay que matar esto porque hay que usar el tótem todo enfuera aquí hay otro y nos falta otro que está al final de este río de maravilla luz y color creo que está aquí no sé si está arriba arriba está mira está aquí de hecho ah ah aquí no hay que matar a nadie bien ahí ahora venimos por aquí seguro que sí vale ahí está la luna esa luna debe alimentar el tótem que vi en lo alto de la torre eh una fórmula hemos descubierto varios lugares por explorar la información precisa siempre ayuda en cualquier operación sobre todo en esta encantamientos titánicas quinto entrenamiento titánica no encantamiento titánica vale vamos a poner el tótem a ver qué pasa oh cinemáticas que está haciendo unos yaradín gigantescos supera todo lo que hemos visto en las orillas del despertar son los ancianos yaradín no solo cazan dragones sino que acaban con linajes enteros allí ese parece que sigue en letargo y los primalistas la están despertando debemos detenerlos rápido esperad esperad lo notáis la llama que imbuye la lava es la llama de las sombras el veneno que enloqueció a Neltarion debemos acabar con esto no podemos permitir que se extienda la convicción también te digo que no hacía para nada falta el tótem para verlo porque mira para qué coño quieres el tótem si se ve de sobra si es que se ve de sobra se está alimentando de lava que asco putos bichos esta torre proporciona el mejor punto estratégico de la caldera si hay alguna prueba de que firak o algo peor pasó por aquí lo veremos que los aspectos te cuiden aún no podemos actuar necesitamos información y una mejor oportunidad ten cuidado he estado investigando a los yaradín debido a nuestros conflictos recientes nuestro archivo no contenían mucha información sobre sus ancianos las leyendas cuentan que antaño fueron poderosos señores de la guerra que ahora están en letargo bajo tierra los yaradín creen que despertarán y los llevarán a la victoria contra los vuelos tenemos que saber a qué nos enfrentamos hay un santuario vacío justo debajo de nosotros que se parece a los que contienen a los ancianos puede que ahí encontremos respuestas muy bien bueno por lo menos me va a ayudar estás ante el legítimo heredero ojo armitas bueno me me esa yaradín llamaba a su pueblo los zakali pero mis tropas nunca me han informado de una segunda tribu de los yaradín en las islas dragón detesto lo desconocido en la guerra debemos aprender todo lo que podamos sobre ellos con el fin de evaluar sus virtudes y debilidades y cuanto antes he descubierto que el mejor modo de conocer una criatura es examinar que hace durante una guerra acaba con cualquiera que encuentres por ahí cerca y coge sus armas espero tu informe en resumen hay que matar a yaradines venga venga ah me quemo los zakari los zakari honran la fuerza de la tierra y la ferocidad del fuego en esta caldera se celebran se honran todo pero ostia no se quita con no tengo interrum hay mira una toga negra son tiempos difíciles uno de los sigilos de ididicron una antigua alianza entre los zakari y los primaristas que se pagó con la sangre de los dragones bueno es este bicho tío me Parece que esto contenía armamentos de los ancianos. Los Thrakali forjan armas mortíferas. A lo mejor una build de AOE me vendría mejor aquí, ¿eh? En el leveo por si puleo muchos bichos. Voy con la semi. A lo mejor me vendría mejor lo otro. Una pura mentao, ¿eh? Pues es posible que hayan encontrado su laboratorio, hijo de mi vida. Claro que es posible. Tablilla de oración. No se ha hecho lo mismo. Han estado intentando despertar a sus ancianos todo este tiempo. Su anciano Rashok estuvo en paradero desconocido desde que descubrieron la cabeza. Creo que hemos descubierto lo suficiente en este santuario. Vamos a por Sabelian y nuestro próximo objetivo. Escuchad nuestras plegarias, oh ancianos. Pues aunque durmamos bajo tierra, nuestras voces se elevan como el humo del sacrificio para alcanzar las cotas que habéis conquistado. Y Gira, la más cruel de los Yaradín, legendaria maestra Herrera, despierta. Reforjanos en la gloria. Aplaca a nuestros espíritus con sangre poderosa. Oh, Y Gira. La tierra y el cielo se doblegan ante tu martillo. Bakan, el hueso ennegrecido entre los fuegos. Despierta. Toda llama proyecta sombras y las chispas aún saltan en su interior. Oh, Bakan. Tú nos enseñaste la voz de las cenizas. Holna. En un brazo, la fuerza de diez millares. Despierta. Haz añicos el cielo con llamas y úngenos con su lluvia. Oh, Holna. La lava tiembla al contemplar tu calor. Rashock. Gran guerrero de la llama de Arrabio. Robada. Los dragones te temían incluso en tu descanso sin sueños. Oh, Rashock. Volverás a avivar las llamas con sangre de Ébano. ¿Ébano es este? ¿Va a ir a por ti el... Ah, ¿por qué este o qué? Oh, joder. Ah, que hay dos. Vale, ya decía yo. ¿Qué pasa? ¿No le ha bajado la vida? Vamos a tirarnos a turdir. Vale, ya tenemos el armamento. Hay que reunirse con Sabela. Sabelian, ¿qué ha pasado? Necesitábamos esta cueva para que no nos detectaran. La bestia habría dado la alarma. Supongo que... Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está, sí. Requiere llave. No tengo la llave. Esta sí. Aquí está la llave. Bueno, no es mal que por bien no venga. Oh, ¿esto qué es? El blason grande. Sí. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ya tenemos el blason grande de Pirosombras. Tenemos la matriz de encantamiento. El blason de Bermis y el de Aspecto. Lo malo es conseguir estos, tío. Uf, las dracotistas. Bueno, todo esto da igual. Pero esto es más jodido. Eso es más jodido, sin duda. Pero bueno, podemos hacerlos. Por lo que hemos descubierto hasta ahora, parece que Iridicron ha hecho un trato con los Takali y han enviado a los primalistas para que despierten a sus ancianos. ¿Lo hacen porque comparten un enemigo común o es que Iridicron va a recibir algo a cambio? Ningún detalle acerca de un enemigo es insignificante. Todo puede utilizarse en su contra. No somos presos de la sombra de nuestro pasado. A mí realmente de aquí no me sirve nada. Estoy aquí. Pero bueno, mientras Evician y tú estabais fuera, he tenido una epizanía. Esa caldera corrupta está en el centro de la prisión del anciano Takali Durmiente y de sus campamentos de guerra. Lo que sea que se encuentre en su interior es la clave de lo que están planeando los primalistas. No está muy bien vigilada. Solo hay un primalista y un sacerdote Takali. Si los eliminamos, podremos descubrir la verdad que hay detrás de todo esto. Muy bien. Un golpe rápido y decisivo y tendremos acceso a la caldera sin que nos vengan. Entonces, démalos prisa antes de que nos vengan. Lo que pasa es que... El problema es ese, que te echan a la mierda. Vale. Combate aquí. Ah, bueno. No era nada. La lanza está... Bueno, a ver, depende si tu personaje está... Lo de siempre, ¿no? Si tu personaje usa eso, pues está bien. Yo, para mí, pues... Pasa palabra un poco. La verdad, un poco pasa palabra. Pero bueno, vamos a coger las ofrendas, a ver si hay más recetas por aquí. Que parece que hay cositas. Y todo lo que entre, entra bien. Aquí hay otra. Sabelian es literalmente un mago fuerro, eh. Que está debajo de la lava, hombre. Es que me da cosa saltar, tío. Bueno, para empezar no da ni la... No, está allá abajo. La pirosombra es demasiado potente para soportarla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La encarnación Cinemática En la caldera Firaq Está consumiendo La llama de las sombras No jodas Vuelo la sangre de los dragones ¡Muera, gusano! ¡Muera, gusano! ¡Muera, gusano! Sabelian Stain A Dalit Debemos huir ¡Volad, dragoncitos! ¡Dominaré lo que vuestro vuelo no pudo controlar! ¡Muera, gusano! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos en Sabelan! ¡Ay, Sabelan, de verdad! ¡Tú no estás hecho para esto! ¿Puedo confiar en ti? Afectado por la pirosombra Son tiempos difíciles Evisia mira a Sabelan Y a la caldera con respiración entrecortada ¿Qué ha hecho Firaq? Que los vientos te guían La pirosombra ¿Sabía Iridicron que estaba aquí? ¿Ha corrompido a su hermano? ¿O es que Firaq ha caído en la tentación? Solo los necios o los ignorantes Se atreven a ir en su busca Creyendo que pueden dominar fuerzas oscuras Con las que ni siquiera en el farión pudo Lo infectó poco a poco como una lección Gangrenosa hasta que finalmente lo sumió a la locura Firaq sufrirá el mismo destino No correré ese riesgo con Sabelan Sufrió quemaduras muy graves antes de que lo pudiera cogeros Y ponernos a salvo Echemos un vistazo a los daños ¡A los daños! Tío te echo consagración Venga hijo Pabila muévete Enseñame el brazo Ojo Me ha quemado el brazo con la llama de las sombras Con su aliento Evisian Estaba consumiendo... Quema Habla Lo vi Lo sé Te trataremos las heridas Y después hablaremos sobre cómo derrotar a este monstruo Mi bienestar No es lo que importa ahora mismo Firaq es lo único que debería Eres mi hermano No cambiaré tu vida por la de Firaq Ni por nada en el mundo Vale Solo para que pueda ayudarte en la batalla que está por llegar Como si no quisieses que se te cura ese imbécil La llama está guapísima eh Hay honor en el servicio Debemos superar nuestro conflicto antes de... Nuestra situación no es la ideal Así que tendremos que improvisar Yo puedo dirigir las llamas a la tierra para crear magma Tal vez la pirosombra se comporte de forma similar Unos primalistas están vinculando elementales de tierra aquí cerca Vinculando no, invocando Puedo usar sus núcleos para contener la pirosombra que infecta a la quemadura de Sabelan Los totem de los zacali Ya deberían haberse sintonizado con los elementos locales Eso hará que la absorción sea más eficaz Sabelan debe acompañarnos Y por su bien no pienso quitarle un ojo de encima Vale, no No creo que pueda luchar así No, desde luego que no Pues no lo intentes Guarda tus fuerzas a mi Eh, aquí hay un... Ya lo verás This is my reino A ver Con este podré matarlo? No creo, no No creo, no 93 92 91 90 89 Ah, para que me voy a andar quitando tío Typeğimiz Varias Alistán No 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 Estoy Mil No este es el problema realmente que tengo con cavernas que cada vez que me pongo a hacer historia veo un rare de estos y digo hostia voy para allá y termino invirtiendo más tiempo en esto que los putos rares por eso el vídeo no está entero subido y con la zona de bronce pasó algo similar estaba haciendo la zona y decidí ponerme a hacer más borras total que al final no la terminé son cosas que pasan llevamos dos minutos con el boss le queda un 35 está bien no sé qué nivel tendrá la tanque esta pero está bastante bueno no le está bajando la vida así que tiene que tener bastante equipo si hay un nerf no pues no te creas no te creas porque tiene tanto equipo porque tiene 1300 de índice estará más o menos como yo está subiendo está sufriendo me he hecho una cura de los 15 yo le llevo bajado 10 y medio está bien soy de PS si lo voy a saber no lo hago si yo voy a saber que esa era la recompensa no lo hago realmente digo vale ahí tenemos un poco de núcleos no lo hago la putada es esta Que siempre que hay un boss Me quedo sopi Por cierto, no tengo desactivada la música No, que puleas, cabrón Que puleas Que puleas, hijo puta Ven aquí A ver Que me puleas, perro Me alegro de verte No podemos demorarnos La pirosombra deteriora la mente y el cuerpo a gran velocidad Haré todo lo que pueda para frenar su avance Solo espero que estos componentes sean suficientes Para el ritual de limpieza Mira, los Yaradín se han alejado del lado noreste de la caldera Para refletar sus posiciones Juntas a los ancianos Hay un altar que bordea el charco de lava Que por ahora parece seguro Podemos tratar de hacer el ritual allí Démonos prisa antes de que regrese Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar el vuelo Fíjate al altar Al altar Al altar estaba aquí Tendremos que actuar rápido Mientras de eso servirá Coloca los núcleos alrededor del tótem Los usaremos para contener la llama de las sombras Mientras la sacamos de la herida de Saberian ¡Deprisa! Echale un healing, hostia Adarín Cuanto puedas realizaré una canalización a través de nosotros Háblame De hacerot No sé Se me entumece el brazo ¿Qué haces? Voy a sacar la corrupción de la sombra ¡Aguanta! Núcleos elementales oscurecidos contenidos ¡Qué guapo! Arrójalos al charco de lava Eso potenciará aún más a la encarnación corrupta El daño ya está hecho La sal ha vuelto al océano Me alegro de verte aquí Miraki, los acciones pueden esperar Fracasaremos por completo si perdemos a Saberian Que los vientos te guíen Nos da un avalorio Laza Laza un pequeño núcleo elementales oscurecidos Lanza Otra rata Un mejorado Ha subido calidad Más adelante esos primalistas están Más adelante esos primalistas están intentando despertar al último anciano Zakali Cuando usamos el tótem de vista lejana me di cuenta de que estaban absorbiendo algo del anciano Es probable que estén intentando disipar la magia que mantiene a los ancianos en éxtasis Usan núcleos elementales para contener la magia como hemos hecho nosotros para purificar a Sabela Que Firak absorba la pirosombra es una calamidad Ya son demasiado peligrosos si no han sido despierto Debemos detenerlos Esos primalistas cuentan con la protección de una fuerza considerable de Yaradín mientras contemplan su trabajo Incluso en pequeñas cantidades los Yaradín demuestran ser oponentes peligrosos cuando se les permite entablar combate a su manera Lo mejor es golpear primero y dejarles el menor tiempo posible para reaccionar Acaba con ellos No podemos permitir que recuperen el terreno que hemos conseguido hasta ahora Capita Mi mente es mía Mi mente es mía Aquí hay un rare No me ha dado nada Ah porque no es el rare El rare Está arriba Esto es el rare Esto es el rare Hay que aprovecharse de los NPCs Se suman DPS No me haremos No me haremos ya puedes tirar algo porque estar aquí malgastando mi vida con esto lo peor es que sé lo que va a tirar va a tirar una puta mierda eso es lo que va a tirar tirará piedra de vuelo y algo más el otro que está casteando infinitamente sin hacer nada si, soy encantador quedan de millones y 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 la pilosombra me te da gusto y aquí parece que todo es pilosombra oh lo puedes pelear o o lo he dispeleado o ha sido chorra quiero pensar que ha sido dispel la verdad quiero pensar que ha sido dispel ah 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 Venga, ya casi cae, le quedan 5 kilos. Venga, ya casi cae, le quedan 5 kilos. Venga, ya casi cae, le quedan 5 kilos. Vale, simplemente acabo el castreo. Pensaba que a lo mejor había tenido suerte. Vale, ya casi cae, le quedan 5 kilos. Vale, ya casi cae. Vale, ya casi cae. Vale, ya casi cae. Juguete, orejas. Vale, ya casi cae. Vale, ya casi cae. Dios, 3 palas. 3 palas. 3 palas. Venga, ya casi cae. Venga, ya casi cae. Venga, ya casi cae. Venga, ya casi cae. Casi cae. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo único que quería de él. Que no tengo el reptador sin voz aún, pero bueno, lo tendremos. No hay que agobiarse. No, no lo mato. No hay que agobiarse. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi regreso era del todo crucial. No podemos seguir permitiendo que Firak campe a sus anchas. Estamos... Es verdad. Estás ante el legítimo... Y si falla tu plan... Y si falla tu plan... ¿Qué? ¿Qué? Es casi mía. No abandonaré la caldera. Ya casi. Este poder... Ahora... Es mío... Alzaos de vuestra subyugación... Ancianos Yaradín. No podemos resistir. No podemos resistir. ¡Viva la caldera. ¡Viva la caldera! ¡Viva la caldera! ¡Viva la caldera! ¡Viva el danger! ¡Viva la caldera! ¡Viva la caldera! ¡Viva el 대해서! La wea se pone intensa, loco. No tuvimos ninguna posibilidad. No puedo moverme mientras esta lanza siga clavada en mi costado. Pero tenemos que seguir el rastro de Firak. Evisian gruñe dolorido mientras respira agitadamente y clava sus garras en la tierra. ¡Quítamela! Podré soportar el dolor. Magma cauterizante dracónico. El vuelo debes sacarla rápidamente. Estamos sacando la lanza. Evisian, Samerian. Lo siento. Silencio. Ahorra fuerzas. Me toca atender tus heridas. Intenté salvarnos. No arranquéis las lanzas. Las púas se han enganchado tras las escamas. Puedo calentar el metal para ablandar la punta. Voy a... Voy a reunir fuerzas. Samerian, estás herido. Daría lo que fuera por salvarte, hermano. Yo te... Con esto va a doler. Pero cauterizará la herida. No puedo más. Se acabó. Saca la lanza antes de que se enfríe. Ya no tengo fuerzas. Vamos, no me jodas. Qué fácil ha sido sacar la lanza. Llevo mucho tiempo. Ambos deberíamos poder caminar. Firak ha dejado un rastro de destrucción por toda la caverna. Debemos ayudar a los que haya herido. Incluso si no podemos hacer nada por detenerlo. Estoy aquí para... La pirosombra ya ha corrompido a Firak de forma irreparable. Todos los rincones de Zaraleco oscurecidos por el paso de sus alas han acabado prendidos con la pirosombra. No podemos dejarla por ahí y que extienda su corrupción. Tenemos que apagarla mientras siga ardiendo o se asentará la corrupción. Evisián tose y hace una moca de dolor. Sabela ni yo no podemos alzar el vuelo. Al menos en este estado. Dispersa las llamas con tu draco. Te seguiremos desde tierra y nos reuniremos en Loa. De los vientos te guí. Vale, me toca hacer la vez. ¡Oh! No pueden esperar. Alza el vuelo. Descendemos. Venga, hijo. Me vais a seguir muchísimo. Dios. Aunque realmente no ha pasado nada. Solo es un efecto. Que mal, tío. Podrían haber reventado un poco el edificio y que luego con misiones lo pudiesen reparar. Que mal. Muy mal. Que los titanes nos perdonen. Esto es solo el comienzo. Firak debe haber exhalado la piel sombra sobre los nifan al salir de la caverna. Hay demasiado fuego. No se ha podido desprender de su cuerpo. Lo ha hecho a propósito. Evisián aprieta con fuerza su bastón. Parece cansado durante un breve instante. Salvaremos Loa. Toda ella. No dejaré que se pierdan más vidas. Y como coño apago yo esto, hijo. Vale, que lo va apagando él, ¿no? Este es el resumen. Con magia de tierra, o sea... Y lógico. Apaga todo. Perfecto. Apaga aquí. Debemos salvarlos a todos. Venga, cuerno de ébano. Hay unos círculos profundos e irregulares en el suelo alrededor de... Akinan como si hubiese intentado encerrarse para huir de las llamas. No acabó lo suficientemente rápido. No, me temo que no. Da la sensación de grave. Hombre, digo yo que llegará a un punto en el que ya no tengamos que apagar nosotros. No, digo yo. Vamos a apagar el tendero. Vamos a apagar el tendero. Deberíamos ayudar a esta buena gente. Vale. Vale. Perfecto. Te ayudaré a levantarte. Está todo lleno de pirosombra. Vale. Increíblemente aún, ¿eh? Si te fijas. Mira, ahí en donde se pesca hay uno. Parece que en sus últimos segundos de vida, Tek intentó escapar del fuego tirándose al agua, no ha conseguido llegar a tiempo. A una aferra con fuerza a un cristal de preocupación guisa. Pobrecillo, tío. Aquí hay otro, creo. No. Ya hemos dado la vuelta, ¿no? Sí. Faltan tres aldeanos. Pero no los veo. ¿A quién le importa lo que piensen de ti? Mira, ahí hay uno. Joder, está prácticamente fuera, tío. ¿Cómo va a encontrarlo? Comida a la funga. Dios, hay que evacuar la zona. Aquí he estado, tío. Ya habiendo una B, ya dos no hay. Hay que evacuar. Venga, vamos, 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 vamos. Hay que rescatar a piel y miel. Pasó todo muy rápido, no pude. Pelimiel inclina la cabeza y el resto se va a desayuno. Sacude el brazo de Brinshage de nuevo, no se mueve. Hay que salir de aquí, Pelimiel, joder. Vamos. No pienso dejar aquí a Brinshage. No. Yo lo llevaré. Vete mientras se hace bien. Briniel, debiste ponerte a cubierto en lugar de preocuparte por él. Pegas tan joven. Lo siento mucho, Antiana. Esa bestia, la que olía a muerte y sufrido. Mátala con Raiser, si quieres. Son tiempos. Elisa se esfuerza por respirar mientras se seca el sudor de la frente. Virak pagará por esto, lo juro. Que los vientos te guían. Hicimos todo lo que pudimos. Regresaremos para ayudarlos en la reconstrucción. Pero por ahora, el pueblo de Loan necesita un tiempo de vuelo. Hay que informar a Alextrasa de lo que ha ocurrido hoy. Advertirla de lo que se ha liberado en las Islas Dragón. Nos reuniremos en el trono de los aspectos. Que los aspectos te cuiden. No pude detenerlo. Ya he visto matanzas como estas. Jamás logras olvidarlas. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué habéis hecho? Posterjo solo en momento un... Horacio. Ahora no. Déjenos y se recuperen. Déjanos llorar por los caídos amados de este monstruo. Venid, hermanos. Debemos informar a la protectora. Debemos advertirle de que Tidak se ha desaltado sobre las Islas Dragón. Sería un detallazo, la verdad. Vale, ahora. Hay que volver al tron. Forma rápida. Piedra de hogar. Así que sencillo. Tiramos piedra de hogar y ha chupado. Por favor. Es la forma más rápida. ¿Uno? Vale. Y ahora hay que ir para arriba. ¿Ves? Muy rápido. A mí no me carguéis el muerto. No tuve nada que ver con lo que pasó en la caldera. Bración. Debemos informar a los aspectos en nombre de nuestro vuelo. Firak ha emergido de Zarale como una estela llameante de destrucción. ¿Qué ha ocurrido ahí abajo? Ojo. 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 A ver cómo lo explican, ¿eh? Ten cuidado. La situación es terrible, reina Alextraza. Perseguimos a Firak hasta una gran caldera de fuego elemental en las profundidades. Consumió la energía del interior y salió envuelto en la llama de las sombras. La llama de las sombras. No permitiremos que caigas en su corrupción. El resto de los vuelos darán caza a Firak y detendrán a la llama hendida. No puedes volver a Zaralec. Con el debido respeto, Protector, fue a la muerte quien cayó ante esa corrupción. Creo que tenemos la fuerza para resistir lo que hay debajo. ¿Todos? Esta es nuestra batalla que luchar. Debemos demostrar que el vuelo negro puede asumir sus responsabilidades. Muy bien. Cuando quieras, vuelve a Zaralec. Que el espíritu del guardián de la tierra os guíe. Vale. Hay honor en el servicio. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Sabina, Gracia y yo debemos planear nuestros próximos pasos. Mientras nos preparamos para regresar a Zaralec. Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar el vuelo. Este me gusta, de hecho. Este está bonito. Tenemos el de mundo, el azul, el de campaña. Este que es de tesoros y criaturas, ¿no? Y este... Faltan dos piezas. Tiene vuelo, Valdraken. Ah, me dan el ítem, no me dan. ¿Y el otro ítem? Tenemos ahora que lo logran. A ver... A ver... Gantos. Vale. Allá vamos. Me alegro de verte. Entiendo las preocupaciones de Alextrasa. La Pirosombra es una fuerza vil que supone una amenaza indescriptible para todo aquel que se acerque a ella. Tal y como hemos comprobado personalmente. Por desgracia, a Berros puede contener aún más amenazas. Tenemos que continuar para seguir avanzando. Antes de abandonar la caberna Zaralec, me encontré con unos soldados desplegados por Nelzarion en el reposo obsidiana. Por suerte para nosotros, siguen siendo leales al vuelo negro. Nos vemos allí. Que los vientos te guían. Vale. Vamos. No hay tiempo que perder. Calma, Sabelian. Puede que sanes rápidamente, pero la herida que has sufrido era muy grave. Estaré bien. Estaré bien. No hay tiempo que perder. Vale, vamos a seguir Necesito un portal al Zaralec No puedo prometer la precisión De este hechizo de teletransportación El teletransporte En lugares subterráneos es todo un reto Bueno Buena suerte A ver dónde me deja Ay, Dios Joder, puta Ni hablar Dios Demasiado cerca No podría vivir en paz Si te ocurriera algo por culpa de un hechizo de teletransporte defectuoso Qué guapo Dicho esto Mejor no se lo mencionemos a Alex Traza ¿Te parece? Mejor no se lo saben ベ Vale, vamos a seguir. Ahora vamos por el pecado heredado. Lo que queremos es acabar con la campaña. Quitarnos de encima a Zaranek. Yo me pongo encima de la mesa y el mapa. No te preocupes. Allá vamos. Me alegro de que hayas podido unirte a nosotros, racistas. Es un milagro que esta avanzada sobreviviera tanto tiempo después de que el lanzamiento desapareciera. Los exploradores locales llevan semanas informando de que AR está aumentando la actividad yaradina en la zona. Están reuniendo un ejército y además se están volviendo cada vez más agresivos en su afán por ampliar su territorio. Debemos tomar todas las preocupaciones posibles e intentar comprender las motivaciones de nuestro mapa. Deberíamos reunir toda la información y los recursos disponibles. Y cuando dice deberíamos se refiere a Devon. Vale. Eh, mola la espada, ¿no? ¿Cuál es? Alma salvaje, enojo de lune. A ver. ¿Cómo que no es esa? Está configurado enojo de lune, ¿eh? Claro. Será una apariencia X. Qué rara. Eh, qué mala. Siguiente. Next. Informe. Los aspectos han... Tienes suerte. Hace poco me hice con un buen número de artefactos incendiarios. Los enviaré. Que los aspectos te cuiden. Víselas a 10 platas. Ve y sirve. Pa' que te den pastelitos. Los dracones nos arrebataron a nuestros ancianos hace mucho tiempo. Nos esperan en Averrus. Pero los Yaradín no los hemos olvidado. Y pronto destruiremos esa prisión y los liberaremos. Y pronto destruiremos esa prisión. Listo para entregar. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Es Averrus. Averrus que ya la tenemos en normal. Aunque aquí ponga que no. Esto creo que se actualiza la semana. El progreso de Wanda no lo sé. Son tiempos difíciles para todos. Debemos hablar de lo que has descubierto en Aphistis. Nuestra situación es peor de lo que pensábamos. Su dominio del aire les da ventaja. Planean liberar a una poderosa anciana. Si lo logran perderemos el control de este lugar para siempre. Buscas al comandante de campo Ignax. En las ruinas del campo de batalla. Él sabrá lo que hacer para cambiar las tornas de esta batalla. Nos reuniremos contigo dentro de poco. Debemos. Llévale estas bombas al comandante de campo. Seguro que sabrá qué hacer con ellas. Contamos contigo. Bajad las armas. No es un enemigo. Me alegra ver aliados aquí en el campo. Nos hace mucha falta ahora mismo. No te equivoques. Los Yaradín son consumados asesinos de dragones. Pero incluso sus despiadadas tácticas se ven eclipsadas frente al devastador. Poder de sus balistas. Capaces de acabar con cualquier amenaza a larga distancia. He perdido muchos soldados a menos de esas armas. Es esencial que destruyamos las balistas si queremos equilibrar la balanza y alzar el vuelo. Solo así tendremos una oportunidad de salir victoriosos. Los Clamafuegos son enemigos formidables con su poderosa y letal magia. Pueden vaporizar cualquier clase de cosa que se les acerque. Su posición estratégica en los salientes hace que sea difícil de alcanzar. Pero no podemos permitir que sigan destruyendo nuestras fuerzas. El destino de nuestro ejército depende de tu éxito. Buena suerte. Necesitamos información, Alcistis. Y lo necesitamos ya. Podrás encontrar al general de los Yaradín en algún lugar de sus campamentos. Es un oponente experimentado y formidable. Responsable de muchos ataques a nuestras filas. Según nuestros agentes, es posible que lleve las órdenes que describen su siguiente ofensiva y la situación de... Sus líneas de suministro. Gloria al vuelo negro. Es... Es... Corten... Buscual estáng. Buscual hemos comunicado. Micronica... Buscual heim. ¡Suscríbete! Vale, pues fácil, matar a los bichos de estos, las balistas y poco más. A ver, ¿esto qué hace? No sé qué hace, no sé qué hace, la verdad. ¡Ah! ¿Qué está arriba? ¡Fuera de mi comida! Creo que está arriba, ¿eh? ¡No! 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 A ver... hombre, tendría sentido si son balistas claro vale, queda esta la lista y ahora ahora hay que matar lengua esta Kali de estas me muero los que veamos que tienen elementos mira, aquí hay otro me muero 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 se puede ver el humo desde aquí buen trabajo otra ventaja arrebatada al enemigo informa esto no es lo que esperaba soldado según este informe los yaradín han descubierto una nueva especie dragónica que habita en las cuevas del este Ignas pone el dedo sobre el mapa también lo han marcado como uno de sus cultos de santo cuando Ignas levanta la peleada ves una pequeña salrisa en su rostro pocos de mis soldados tienen experiencia luchando junto a dragones que idea tan glorioso su presencia nos da confianza es paladín es hora de poner fin al avance de los yaradín de una vez por todas hoy recordamos a nuestros enemigos que estas tierras están bajo nuestra protección es hora de recuperar lo que es vuestro así se habla hora pero siéntate preparaos el deber de nuestro vuelo es detener al ejército yaradín ¿qué es esto? hay mitos no han podido resolver hay mitos no han ponido de verga vale hay que camisar nada ¡Gracias! Comandante, los exploradores han amistado nidos de dragones a esto. Pero esto no me gusta. Ni a mi. El comandante de campo mantendrá el control sobre el terreno mientras investigamos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Esta lleva la ropa que se consigue aquí. Está bastante chula. Nada, sombreras. Debe ser la zona de anidamiento mencionada en el informe robado. Pero, ¿por qué están muertos estos Yaradin? ¿Hemos llegado demasiado tarde? Que los aspectos te cuiden. Solo podemos suponer que los Yaradin sufrieron una emboscada. ¿Quién puede haber hecho esto? Debemos investigarlo antes de continuar. ¡Cuidado! Un poco de chulos. Esto... La cabeza es como la del Dracthir. La llaman vida, tal vez. Parece que siguen siendo leales a Neltarion. ¿Vendrán de Averrus? ¿Vendrán de Averrus? Me alegro de verte. El contingente Yaradin fue detenido por una fuerza dragonante desconocida. A juzgar por el número de bajas, estos dragonantes son tan brutales como los Yaradin. Lo que más me preocupa es que aún llevan el estandarte en el Fabián. Lo que significa que le siguen siendo leales y están decididos a cumplir cualquier tarea que les concomendara. Debemos tener cuidado. Esto es cada vez más complicado. Que los aspectos te cuiden. Jaulas, cadenas y carros de transporte. Creo que todos sabemos por dónde va la cosa. Si los Draconic 2 planean capturar y esclavizar a los Rectadracos, no son mejores que los Yaradin. A ver qué puedes hacer para frustrar sus planes. Ten cuidado. Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar el vuelo. Que bonito. Todo esto sugiere que se trata de un esfuerzo bien coordinado. Estos Rectadracos son casi como bestias salvajes. No tendrán ninguna posibilidad sin ayuda. Averigua quién lidera su operación y acaba con esto. Que los viena. Hace prisa y cierra las jaulas. Pronto marcharemos a Averrus. Me aseguraré personalmente de que estos experimentos no vuelvan a escapar del laboratorio. Averrus. 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 no sé si se acabando que llegue Estos trajes nos pertenece hay que esperar a que spawnen que bonito son los dracos ahora son propiedad de Nensarion son tiempos difíciles los reptadracos son libres, bien hecho Nefistis debemos superar nuestro conflicto antes de remontar en el vuelo es la misma cara estas criaturas serpentinas pueden ser útiles si se ponen al servicio del vuelo no son criaturas Sabelia son nuestros hermanos son experimentos fallidos de mi padre nada más carroña para la batalla la forma de nuestra creación no nos define yo también soy carroña para ti si, diga como somos te estás equivocando no ves rígalo cuanto quieras él es tu hermano y tú de él dos alas que deben aprender a hablar o a fracasar juntas antes de que sea tarde claro 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 amigo de eso se trata que chulo hay honor en el servicio tenemos una situación complicada entre manos no es fácil dejarlo de lado las heridas e inseguridades solo el tiempo y la cooperación al liberar este malestar nacido de antiguas igualidades no obstante tenemos asuntos más urgentes que atender si hay una huestet de dracónicos aún leales al recuerdo en el zarión esta tierra es mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros esperaba Bavezal sigue persiguiendo a Sarcared a solas debemos informarle de las amenazas que la rodean hay que encontrarla y prestarle ayuda te cuida no estoy enfadado a darío siento tristeza las disputas de brazion y sabelian me rompen el corazón no son capaces de dejar de lado sus emociones y diferencias ni por un momento no bueno esto está malísimo desconozco los planes de Sarcared pero no puede ser nada bueno comencemos cielos claros y viento fuerte detente Sarcared no soy un cobarde como tú tomaré el poder que tengo delante por lo que bueno este año empieza a ser el protagonismo el la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja que se decidan por sí mismos! ¡La llama hendida es mía y la usaré como me plazca! ¡No importa! ¡Tengo asuntos más importantes que tú, Pavezal! ¡Gracias, Evision! ¿Estás bien? ¡Gracias! Quizá no lo sea. Déjamelo a mí. ¡Que los vientos te guíen! Puede que Sarcález intente esconderse tras el poder de Averus, pero será en vano. ¡Que los aspectos te cuiden! ¡Que los vientos te guían! Nuestro asalto a la guarnición en azufre no dará buen resultado sin Sabela y sus incansables y poderosos dragones. Debemos convencerlo de que nuestro objetivo coincida. Si apelamos a él como táctico y como general seguro que nos ayudará. A eso espero. Está con sus tropas en el asalto de los Yaradín. El creo en mi vuelo se unirá por una buena causa. Sí, veremos. Yo te conozco. En un lugar tan preocupado, debo mantener a los oficinos a encontrarme lo que hay que hacer. ¿Minen me vas a dar un sermón? Nada de eso. Todos hemos evitado a Averus, pero eso se acabó. Préstame tus fuerzas, Averia. Pabezal necesita atravesar la guarnición en azufre. Podremos hacerlo si colaboramos. Averus. ¿Crees que Pabezal es digna de la sangre de mis dragones? Todos sabemos que quieres descubrir el legado del guardián de la tierra oculto en Averus. Si debes atravesar las defensas que rodean la zona, ¿por qué no hacerlo ahora con aliados? Es que este está solo, Gracia no está sola. Este es el único que tiene trapas del vuelo, ¿verdad? Me alegro de verte. Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar en el vuelo. Quizá podamos luchar unidos. Que los aspectos te cuiden. Por lo tanto, no tendrá éxito sin el sigilo y la astucia de gracia de sus agentes carna negra. Debemos convencerlo para que nos ayude. Por suerte, sé que no le negará la ayuda a alguien de apuros, sobre todo si recibe elogios. Nos vemos en la entrada de la guarnición Azufres, Averia. Nuestros destinos están unidos. ¡Evisian! ¡Qué alegría volver a verte tan pronto! Ha llegado la hora, Bracian. ¿Preparado para la batalla? Estoy intrigado. ¿Es sobre Averus? Las fuerzas de Averus se oponen a nosotros. Necesito tu fuerza y la de los Garra Negra. Sí, por supuesto. Debemos tomar Averus. Pero... Temo lo que pueda haber dentro. No puedo hacer esto sin tu fuerza, Bracian. Debemos permanecer unidos. Si queremos tener éxito. Tienes razón. Sueles tenerla. Lo que es un fastidio. Los Garra Negra y mis Garfas estarán donde los necesites. Sin duda. Muy bien. Hay honor en el servicio. Me alegro de tener una zona. Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar el vuelo. ¡Qué chulo! Pabezal nos esfera frente a los Guarnitian Azufre. Venlo, Fistis. A la realidad es cuando vea que hemos reunido todo el poder del vuelo negro para ayudar al lanzamiento. Que los vientos te guían. Nos vemos allí, amigos. Sabelian. ¿Y también Bracian? Parece que Evisian también te ha liado para su carga heroica, ¿no? Ahora que estamos todos, podemos empezar. Esto significa mucho para mí. Gracias por venir a ayudarme. Tenemos la ocasión de corregir errores y ayudarte. Qué falso. Qué falso que es Adela, por Dios. Si no querían hervarla. Me alegro de verte. Debemos superar nuestro conflicto antes de remontar el vuelo. Ahora que Sarcadec controla el poder de las defensas de Averroos, dispone de un ejército que lo protege de nosotros. El siguiente paso será establecer un bastión en el interior de la ciudadela. Así podemos registrar sin interrupciones. Nos vemos allí. Ten cuidado. Hay algo de lo que quieras. Hay varias armas de valor histórico que creía perdida. Aportaría mis garfas a que están aquí, en esta guarnición. La lealtad de los dragauros y de los dragónidos se aferran al recuerdo de mi padre fallecido hace tiempo. Estúpidos. Descarriados. Tienen acceso a las forjas y a las armas de mi padre. Y es probable que las armas que creía perdidas estén guardadas cerca. Si descubren lo que tienen en su poder, las usarán contra nosotros. No pueden permanecer en sus garfas. Acerod se enfrenta a muchas amenazas. ¿Y tú eres? ¿Sabes lo que veo cuando miro la guarnición azufre? Traidores. Esos soldados se creen seguidores del vuelo negro, pero ignoran a los legítimos herederos de Neltharion. Y se arrodillan ante el espectro de nuestro malvado padre. No puedo permitirlo. Muestrales lo equivocados que están. Sí, pero tengo que hacerlo todo. Mi regreso. El verdadero vuelo negro es el legítimo dueño de esas armas. Buscaré otra forma de llegar a Sarkare mientras vosotros atacáis aquí. Nos reuniremos más adelante y lucharemos juntos. Me parece bien. Gracias. Nunca olvidaré tu amabilidad cuando la necesitaba. Yo tampoco. Ok. No. Vale, yo creo que ahora deberíamos de tener un besor apasionado. Ahí está. No me ha derrotado enemigo. Me alegro de verte aquí. Bien, ahora podemos apoyar a Pabeza. Que los aspectos te cuiden. Esos necios no deberían empuñar un acero tan poderoso. Aprende del pasado. Mira al futuro. No moriré de caída. Casi. Y hay un cofre aquí dentro. Bueno, es un estandarte, ¿no? ¿Está fuera? Oooo. Entonces con Ryu. ¿Qué pasa? Es un cofre. ¿Si? Si, si. Si. Se. Si. Si. vamos a acabar con los enemigos es que hay mucha gente me da la sensación de que se lo acaban de saquear ahí hay un cuerno me da la sensación que se lo acaban de hacer y 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 son literalmente hermanos estoy lista para servir ahí está ya hemos visto escudos como este antes cercarec está absorbiendo el poder de haberlos para protegerse mientras encuentra el modo de entrar cobarde pero astuto acabo acabo con esos conductos que suministran poder a su escudo y llegaremos hasta el momento y y no le quitaré ojo mientras te dedicas a echar abajo el escudo y 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 porque no puedo el código de errores es un poco autista ahora que es esto vinculado al honor el cuerpo del de yaradín está demacrado y consumido su energía vital fue desviada a las hambrietas máquinas que alimentan este oscuro laboratorio tal vez haya otros prisioneros en este lugar que puedan salvarse de tal y los yaradín los yaradín son adversarios despiadados de nuestro vuelo pero que pelicarcelen y drenen la vida es un destino demasiado cruel hasta que van a nuestros enemigos ¿cuánto llevan aquí? ya basta y 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 ya casi estamos llegando al final del capítulo este joder se ha hecho largo eh aunque esperaba mucho más pero se ha hecho un poquillo largo dos horas y media y 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 Era incapaz o carente de deseo, de reconocer la maldad de su visión. Nunca conocía a Neltarion, solo a la muerte. Invadió mis pesadillas, se deleitaba con la certeza de que sería tan retorcido como él. Tú no eres así, hermano mío. Creí que mi destino sería guiar a nuestro vuelo al futuro. Y lo haré, pero como yo mismo, no como Aspecto. No deseo esa responsabilidad. Parece que tus días de ocultarte han terminado para siempre. Qué honor que vuestra confianza y fe en mí guíen mis pasos. Desde hoy salimos de las sombras que pretendían sembrar la duda y la vergüenza entre nosotros. Dios, el legado del vuelo negro es nuestro. Sí, señor. Me alegro de verte. La pena es una carga dolorosa. Me reconforta ver a Paveza al salir de su dolor y centrarse en su pueblo. El dolor de su perdida era lenguando con el tiempo. Debemos informar a Anastasia y a los demás de lo que ha sucedido aquí y de lo que significa eso para el futuro del vuelo negro. Me gustaría que estuvieras allí. Has luchado más que nadie por asegurar nuestro futuro. Ten cuidado. Ojo, sí. Se viene. Usa el portal al trono de los aspectos. Joder, lo están casteando. ¿Cómo no vamos a utilizarlo, pobrecillos, tío? Ahí gastando pana pana. Luego les toca restear. Ojo, se viene Cinematic. Cinematic. Vamos a subir volumen. Por fin. ¿Qué es esto? Uh. Habla que no tenemos que ir a knife and bounce. Habla que no hay visión. Bienvenidos a casa, amigos. ¿Cómo ha ido en Averrus? Erradicamos las abominaciones de Neytarion. Por desgracia, Sarkhaneth sucumbió a la corrupción y tuvimos que darle muerte. Es un precio elevado. Pero nos recuerda el coste de buscar el poder. Una lección que todos debemos aprender. Sí, hermano. Al enfrentarnos a la oscuridad del pasado de nuestro vuelo, hemos encontrado su futuro. Tal y como esperaba de ti, dime. Creemos que Evisian es el adecuado para liberarnos. Su sabiduría y su compasión nos mostrarán un nuevo camino hacia adelante. Estoy de acuerdo. ¿Aceptas esta carga, Evisian? Será un honor. Pero necesitaré a mi general y a mi diplomático a mi lado. Que así sea. Ven, ocupa tu lugar en el Consejo, Guardián de la Tierra. Sí, señor. Ciudadanos de Valdraken, atended. A partir de hoy, Evisian servirá a su pueblo como guardián de la Tierra y aspecto del vuelo negro. Son tiempos difíciles. Eso no lo camina, pero el acento con gusto. Que los vientos te guían. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Que tú ahora... Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Mira eso. Está chiquito. Trabajemos juntos. Dios mío, mira esto. Son gigantes. Eso es chiquitín. Chiquitín. Saludos. Aliado de los dragones. Que el vuelo nuevo proveerá este mundo. Hay algo que queremos enseñarte. Ven. Hay algo que quiero compartir contigo. Poco antes de su muerte, el Guardián Tyr nos regaló una escama de dragón forjada con la plata más pura. La guardamos en las cámaras de Valdraken en nuestra ausencia, pero creo que es hora de compartirla una vez más. Aunque no tenemos ni idea de cuál es el propósito de este recuerdo, siempre ha sido un símbolo de unidad y amistad para nosotros. Como verdadero aliado de los dragones que eres, me gustaría compartirla contigo. Protege toda la vida. Este regalo de Tyr nos es muy preciado. Un último recuerdo de un querido amigo. Sus hazañas y su coraje nunca caerán en el olvido. Me has contado historias de aquella época, pero nunca he visto la reliquia que os dio. La guardamos a buen recaudo aquí, en Valdraken. Un lingote de plata pura, forjado con forma de escama de dragón. Es increíble. Pero dime, ¿siempre ha estado tan rebosante de magia? No. Jamás la había visto así. La escama parece haber cambiado en nuestra ausencia. Quizás nuestro regreso a las Islas Dragón la haya despertado. Tyr estaba lleno de misterios. Puede que sea un último enigma por investigar. Adalid has ayudado a los dragones. Así que te pedimos que te lleves la escama e investigues este asunto. Muy bueno, ¿eh? Aferrate a la esperanza. Gracias, Nafisky, por demostrarnos tu lealtad para confiarte en un asunto tan importante. Atesora el don que has recibido. Al guardián Tyr le encantan los misterios. Está claro que el regalo que nos dio tiene un significado más profundo. Pero es probable que forjar esta escama en su antigua ciudadela quizás sea la clave para revelar sus secretos. Sube con Coranos hasta Tyrwhol. Como consejero de confianza y guardián de esta tierra. Seguro que sabrá algo sobre... Puede que Tyrwhol contenga las respuestas que buscamos. Coranos conoce bien esas salas. Él puede guiarte en tu viaje. Perfecto. Como desee, la reina de dragones. Nos vemos allí. Adalid, The Vision, Sabelian y Horacian. Han llegado a un acuerdo sobre quién debería liderar y van a presentar un frente unificado. Los tres estaban deseando hablar de tus contribuciones y de tu ayuda en la caverna Zharalek. Sin duda es un gran elogio y bien merecido. Por favor, quédate un poco más. Los otros aspectos y yo tenemos que asuntos que tratar y creo que tú también deberías de estar. Hay que mantener el equilibrio. La vida. A ver qué ha pasado. Con gran heroísmo y resistencia, la amenaza de Averrus ha sido aplastada. Las encarnaciones querían usar el recuerdo de nuestro hermano como arma. Para dividirnos, enfrentarnos unos a otros y debilitar nuestra determinación. Han fracasado. Enfrentarnos a las sombras nos ha fortalecido aún más. Miradnos ahora. Por primera vez desde hace mucho, cinco aspectos recuperarán su antiguo deber una vez más. Permaneceremos junto a los campeones mortales que nos han ayudado en todo momento. Pronto Acerod dará la bienvenida desde el sueño a un símbolo de esperanza. Y juntos lo protegeremos. Pronto Acerod dará la bienvenida desde el sueño a un símbolo de esperanza. Ojo. Ojo. ¿Significa que van a poner un nuevo árbol o qué? Tu participación jamás caerá en el olvido. El vuelo de abajo protegerá este mundo. Muy bien. Está chiquito. Está chiquito. Cuchicuchito. Pobrecito. Muy pequeñito. Es que hasta esa es gigante la cabrona. ¿Me puedes hacer un portal, por favor? No. Ya. ¿A dónde vas, Maribel? Que tú ahora utilizas Andraxin. Mira que buen Dracfeer. Que buen Dracfeer. Tengo unos cuantos de estos, yo creo. A ver. ¿Qué te trae por aquí? Ah, solo tengo dos. Hasta la próxima. Ya hemos dormido suficiente. Sé valiente y veraz. Vale. No sé de dónde ha salido, la verdad. No sé de dónde ha salido, la verdad. ¿Quién le entregó a esta? ¿Qué hay? Aquí no. Será arriba. Arriba aquí no. ¿Qué es esto? Vale. No sé de dónde ha salido. Es que es aquí, pero... No toca nadie al que entregárselo. Ahí está. Este mundo es vasto y maravilloso. Cielos claros y viento fuerte. Que buen Dracfeer. Miren casas completadas. No sé. Sí. Que buen Dracfeer. No. 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 Vamos. Vale. Y ya terminamos ahí. Ahora se nos ha puesto esta parte. Otra campaña más. Sería la sexta. Joder, esto no acaba, eh. Ah, será todo para descubrir qué coño nos hace con la planta. Ah, ya lo tenemos hecho. A ver. Podría oler que a kilómetros. ¿Qué? Ah, bueno. Cresta con aletas, barbilla con púa, ponnos canela, canela. No metas las narices donde no toca. Somos colegas. No vayas por ahí a solas. ¡Oh! ¡Hola! En serio, ¿no puedo comprar nada más? Puedo ver qué triste. ¡Que tu olfato te guíe! ¡Que el Kringky te bendiga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Se ha alargado un poco. Dos horas. Un poquito. En fin, espero que os haya gustado. ¡Hala! ¡Hasta luego!